hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo donde les muestro las sombras dark queen que yo estuve pidiendo estas sombras ahí en el catálogo de arabella de la campaña número 2 pero no me llegaron todas me faltaron 2 estoy checando en mi nota que me faltaron 2 este sombritas miren aquí llega que dice agotado agotados sombras para ojos de la línea dark queen y pues estas sombras venían en un precio súper espectacular de 17 pesos porque comúnmente estaban en 40 pesos creo que hasta en 60 pesos en folleto entonces si estaban en súper oferta como les menciono venían en la sección de precios de remate y me faltaron dos no recuerdo ahorita los colores me parece que era un blanco como les mencioné por ahí en el vídeo del unboxing pues extra bien mis catálogos entonces pues no lo tengo disponible para mostrárselos pero de igual manera se encuentro la imagen por aquí se las voy a estar compartiendo y vamos a abrirlos ya que es un vídeo de abriendo estas sombras vienen en el formatito tipo labial son sombritas de barra vienen envueltas pues en este papel celofán que trae su etiqueta en la cual nos menciona que pues son de la línea dark queen sombras para ojos los ingredientes era de no lo entiendo bien candelia me parece y cerecina y pues trae los ingredientes los componentes y viene así pequeñito tiene 1.5 gramos como pueden apreciar está pequeñito y viene en el tipo formato del delineador también para ojos de color negro que había de esta línea y la sombra pues viene así como les menciono tipo casi lipstick sombrita en barrita trae poquito contenido ahí está se ve que está súper cremoso viene pues intacto solamente que por ahí si viene un poquito en la esquinita como maltratadita pero pues nada nada este que moleste que digamos hay no este salió súper mala no y este es el color fancy ahí nos menciona fancy trae su clave y pues vamos a estar haciendo aquí una línea a ver qué tal y es un color violeta un color moradito precioso a ver si se llega a apreciar porque está aquí súper oscuro bien ahí está el colorcito vamos a ver si podemos aquí alumbrar un poquito más ahí está es un color moradito un color ubita mega hermoso si está cremosito si se siente súper cremosito la verdad es que está muy bien parece un labial pero si está en cuanto a diferencia de un labial a la sombra si se siente un poquito más seca aunque no tan seca pero así con un efecto tipo cremosito no sé si me entiendan ya no es tan tan cremosa pero pero este pigmenta muy bien después vamos a abrir este otro que este es el tono noni ahí está el tono noni que también de igual manera pues vienen así estos tenían un costo de 17 pesos como les menciono estaban súper económicas yo creo que por eso pues arrasaron y no me llegaron las otras porque pues la verdad es que era una muy buena oportunidad porque ni a 20 pesitos llegaba a cada una y pues este es un color negro miren ahí está súper súper negro ahí está cremosito y también de igual manera con el mismo contenido la misma presentación porque de repente pues hay algunos que llegan así algunos productos que vienen cambiaditos como los estos perfumes que ya ven que de repente viene un tipo de envase y luego no lo mandan con otra botellita como reciclada y este color es el tono fleur y es un color como chocolatito a ver vamos a ver como pigmenta como un marrón ahí miren es como un color marroncito un color cinnamon como los labiales de fuller es un tipo terracota tiene un subtono medio rojizo pero a la vez chocolatoso también está muy bonito y ya para terminar porque pues únicamente me llegaron cuatro es el tono tixie que es el rojo es un color rojo como naranjoso vamos a ver ahorita como pigmenta y también pues déjenme saber en los comentarios si ustedes las compraron si les llegaron o ya las tenían anteriormente está súper pegada esta miren esta ahí viene así y vamos a hacer la línea wow no si es un rojo este fuerte intenso aunque si se llega a apreciar ahí como que un ligerito subtono naranjita pero no es más un rojo mega intenso y pues estas fueron las cuatro sombritas los cuatro tonos que me estuvieron llegando porque pues si les digo me faltaron los otros dos tristemente pero pues contenta con estas sombritas ya habrá que ver que tanto este duran en la piel como pueden ver pues si si se transfieren no es así como que hay como si fuera un labial indeleble pero los colores están muy muy bonitos y por el precio creo que estuvieron súper bien y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito y si ustedes las adquirieron si les llegaron todas o no o ya las tenían con anterioridad y pues nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye